Hey! 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 You're in the mix with DJ Chris Martinez Hey! 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 Esto un... esto un... esto un party Pude agua el agua, baby busca tu paragua Estamos bailando como peces en el agua Hey! 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 Hey Que me reconoció, mmm, no fue un error Y te conozco, Calamardo Dale, sonríe, que bien la estamos pasando Y estamos al gari, juntamos el party Estamos en bikini con todas las mami Para besar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de él Esto es un party, por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Y esta noche me la paso perreando Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena, arenito y sonríe Que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Pasa debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y lo cambié del tema Who lives in a pineapple under the sea Spongebob Squarepants, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean Toma party, to party, to party Busca tomar agua Como si fuera agua Come si fuera agua Chip Bobby Man Tidy Mosty Man